Desde hace más de un año, esta prefectura ciudadana del Guayas decidió apostar por una agricultura más sostenible, visibilizando a la mujer rural y potencializando la producción y productividad arroceras de la provincia. Este proyecto se ha ejecutado en cinco ejes. 1. Fortalecimiento de capacidades, talleres a productores y usuarios de la Junta de Riego América Lomas. 2. Entrega de insumos agrícolas, semillas certificadas de arroz priorizando a la mujer rural en diferentes condiciones de vulnerabilidad. 3. Mecanización agrícola, preparación y nivelación de suelo. 4. Limpieza de cuerpos hídricos, limpieza y desasolve de canales. 5. Producción y productividad agrícola, de la agricultura tradicional a una innovadora y sostenible. Implementación de manera piloto de la metodología SRI-RISE, Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz. En Guayas estamos generando un cambio en la mentalidad de nuestros campesinos y cultivadores de arroz, dejando a un lado la agricultura tradicional para pasar de una vez por todas a una innovadora y de buenas prácticas agrícolas y ambientales. Esta es la oportunidad que nos brinda la séptima edición del Premio Verde del Banco de Desarrollo del Ecuador. Y aquí estamos. Guayas se mueve al cambio. Guayas se mueve el cambio. Guayas se mueve. ¡Gracias!